Bienvenidos a la serie de todos los universos, mi nombre es Robark Y este es mi venganza por haberme muerto de una manera tan estúpida Aunque sabes que voy a abrir, a primero sacar el G Ah, pero tengo que sacar esas cuatro notas igual, p*** Shit Ya, pero... Ah, es que esta etapa es muy larga Entonces hay N partes donde necesitáis sacar cosas Pa, pa, pa Ta, 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 ta Super tarde Señora, cámara no haga eso, yo sé que la cámara de Super Mario 64 es peor, pero... Por favor Mira desde el vídeo Probablemente Estoy super en silencio, porque estoy medio cabreado Creo que puedo hacer esto con la Cualdem Fetal, ¿susto? No Si me chocan, me chocan Tengo cuatro notas allá No quiero volver a sacarlas Voy a andar Dar vueltas ahora, necesito que dejo vueltas ahora ¿Qué onda ustedes? No están dando vueltas Ya me asustó eso Ya, voy a hacerlo lo más rápido y primera posible Ya perdí 30 segundos tratando de hacer esa parte 20 segundos para llegar hasta la hélice Me voy al diablo No, no llego ni cagando No, no llego ni cagando Are you kidding me, que no me quita una, me quita todo Tengo que hacerlo todo de nuevo, si es el problema No recuerdo que esto fuese tan complicado 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 No recuerdo de nuevo No recuerdo que esto fuese tan complicado Una vuelta, desgraciado, y déjame morir en paz. Lo cierto, es que de verdad ya fue suficiente y se supone que este juego no es tan desafiante como se ve. Eso estuvo feo, estuvo muy feo. Igual por eso te gana esa vida cada rato. Ah, ya no se acelere así, por favor. No se acelere. 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 la parte de la maquinaria otra vez. Pero tengo que hacer todo de nuevo. Este es nuestro último paso por la etapa, así que vamos a hacerlo de una buena vez. Jesus Christ. Esa caja fue muy rápida. No me dejó ni respirar. Vamos a ir por partes. Dijo ya que el destripador... Empezamos por acá. No sé que hay notas aquí. Al menos eso creo. Bueno, eso creí y eso pensaron todos, pero no fue así. Juan, que hola, no puedo subirme a ninguna parte. Pagano. Justo lo que quería. Al 3D siempre me va a joder. ¿Sabes qué? No me interesa tu vida. Ah, si hay notas allá. Hay más. A la vida. Nada más. ¿Habrá notas en donde está el delfín? Pregunto yo. No sé si está sincero, no tengo idea. Pero vamos a averiguarlo. ¿Fueron felices? Sí, yo también fui feliz. Aunque creo que no se murieron todos, ¿no? 1, 2, 3. Me falta este de aquí. Esta etapa se termina hoy. Shit. Ya. No estoy muy seguro de que... Estoy muy seguro de que hayan notas musicales donde está el tiburón, así que no voy a ir. Pero si me faltan notas, definitivamente voy a tener que volver. T Ya, me hasta el otro días no hay nada. Si, ya encima, me lo llevo. Igual creo que hay notas arriba, ¿no? Vamos a ver... Aquí hay notas, sí, hay muchas notas. What? That's insane. Dude... What the hell? What the hell? What the hell? No, no. What the hell? Who the hell? No, no, no. ¡No, no, no! Voy a entrar aquí, me voy a asomar y voy a mirar si hay las musicales, pero están esas cuatro que están aquí en la mi guarda Son suficientes para empezar una guerra Y acá creo que se hayan, es que está el Jinjo morado, así que también hay que entrar Esas prioridades Ah, era el Celeste De todos modos había que hacerlo Ok ¿Eso es todo? Goddammit. de nuevo estoy atrapado aquí No metas tus narices donde no de banjo Eso es insane Insanidad absoluta Insanidad absoluta Dos de esos es malo En estos momentos no le puedo decir que no es un montón de huevos No pensé que podía hacer eso ¿Alguien lo sabía? Yo no lo sabía ¿Alguien lo sabía? 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 No, espérate, 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 espérate No me cargue tan rápido, caballero Me estoy muriendo de sueño Pero son los gajes del oficio, ¿no? Ay, no Armado, compadre No le estamos haciendo nada a nadie Tranquilo Estoy tranquilo, yo nervioso La tercera vez que vengo a esta parte Ok No, no No, no No, no No, no No sé cuántas Ahí hay notas, definitivamente hay notas Bueno, al final esto no es anormal de mi estado natural, yo siempre tengo sueño Ese es mi secreto, capitán Siempre tengo sueño Así que sería absurdo decirte que no, que Con la gata Es parte de mi enfermedad Y así es la vida No hay notas No hay nada para allá, ¿no? No hay un ginger, pero no sé si hay nada Bueno, no hay un ginger Uff Un niño, hermano. Me faltan notas musicales. Por si acaso, digamos, ¿no? Creo que abajo había cero notas musicales y eran puros huevos. Lo cual tampoco sería malo, pero... No era lo que andamos buscando. Aunque creo que sé dónde hay más. Aquí, en estos cabinitos así. No sé si son todas las que me van a faltar. ¿Cuántas notas le faltan para llegar a la sien? No sé si son todas las que me van a faltan para llegar a la sien que fue a la sien que se te va a faltar. Y ahora llevo más de 3 kilómetros, me faltan 4 notas, y no sé dónde están. Tengo muchas notas, son 4 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 notas. 4 notas, son 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 4 notas Son 4 notas. Ya estuve aquí recién. Me faltan 4 notas. Me faltan 4 notas. Son 4 notas. Me faltan 4 notas. Son 4 notas. Son 4 notas. Son 4 notas. Son 4 notas. No estás. Sí. Son cuatro notas, son cuatro notas, son cuatro notas. Ya estarán más cuatro notas, son cuatro notas, son cuatro notas... Son las cuatro notas, son las cuatro notas, ya sé dónde están, están en el hoyo, tengo que meterme al hoyo Este veneno yo, las cuatro notas Ya, vamos a mirar por aquí, por este lado A ver si voy a contar algo Acá me falta una habitación Ya se ve, todo lo que quiera ahí, me importa un huevo Acá están las cuatro notas Aquí están las cuatro notas Y ahora tengo las cien de la etapa Tengo las notas, tengo seis notas, concha tu madre, me asusté más que las que están Tengo los diez jiquis y las cien notas, vámonos de aquí Tengo las notas, tengo los jiquis, tengo las notas de aquí, ¿cierto? A ver ¡Sí! ¡Rusty! ¡Te puede girar el demonio! ¡Ah, dios mío! ¿Dónde está? No, 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 no No, no, no ¿Dónde está La Maracuyá, ¿ya sale? Dude, me tomo demasiado tiempo terminando el rostipo que pegue No puedo creer, Lord, la cantidad de tiempo que me tomo Terminando el rostipo que pegue Dios mio Oh, me falta la ultima Tengo 800g ¿Por qué 800g? No he hecho 8 etapas en total 1 2 3 Oh, me falta un honeycomb en classic carn 4 5 6 7 8 Cierto Pero son 10 etapas, me faltan 2 entonces Pero no puede ser Si solo me falta el bosquecito 1 2 3 4 5 6 7 8 Ah, aprendí a contar Exactamente Lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Que hayan disfrutado Ver como rompía mis dedos Terminando rostipo que pegue Y nos vemos en el próximo capítulo muchachos Y nos vemos en el próximo capítulo muchachos Yo creo que ya A ver, voy a dejar que peleen Yo creo que ya la próxima sesión va a ser la última Y vamos a terminar el juego Y vamos a terminar el juego Aunque la El 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 Semifinal El boss semifinal Que Grotilde en su primera fase Puede que me tome más tiempo Que De hecho me va a tomar un par de episodios Yo creo Ahí vamos a ir viendo como se desarrolla este asunto Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo episodio Bye bye Dejemos que vean esto Mira, esto es lo que sucede Cuando le ponemos Game Over Men ¿Si? Si Sobre No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!